Nuestra fundación está haciendo conocer a través de los medios de comunicación charlas acerca de los derechos humanos y tenemos un gran proyecto de ir a los colegios, escuelas e instituciones públicas para que tengan conocimiento acerca de los derechos humanos. Sí, justamente como dice de los 30 artículos que todos somos iguales ante la ley. Justamente el hecho de ser humano tiene derecho a los derechos humanos y nosotros como fundación abocamos conocimiento de las vulneraciones que son objetos las personas. Sí, aquí hay bastantes en todas las instituciones del sector público y privado también. Por decir, la vulneración al derecho a la salud, la vulneración, lo que también aquí, esta noble institución que habiendo personas con discapacidad, hasta de un 80 y pico de porcientos que han cobrado los bonos, se le han retirado así de la noche a la mañana. Y qué digamos también del Seguro Social, que las autoridades de doctores a veces son prepotentes cuando los afiliados con derechos exigen la medicina y el tratamiento que requieren. Ahí ha acudido la Fundación de Derechos Humanos. Yo tengo un pensamiento que dice que los derechos humanos son para los seres humanos honestos y trabajadores, no para los transgresores que vulneran los derechos de los seres humanos. Entonces sí hay que estudiarlas, nosotros dentro de los 30 artículos, nosotros tenemos que acogernos, pero no es que a Ojo Cerrado nosotros vamos a abocar conocimiento, hay que estudiar el caso, a lo menos yo pienso dos veces antes de actuar en favor de esas personas, porque no es posible que esos transgresores vulneren los derechos de personas honestas y trabajadoras. Ya cuando los trabajadores a través de un petitorio solicitan la intervención de derechos humanos, yo acudo personalmente, primeramente porque somos mediadores, a mediar si hay una solución, pero cuando no, los funcionarios o la empresa tanto pública como privada, entonces nosotros ahí sí, apegado al derecho y apegado al estatuto, nosotros solicitamos y pedimos una sanción para esas personas, que hay mucho, por decir estos señores que hacen guardia, que les deben de uno a cinco o seis meses, a veces los acusan esto y lo otro y los sacan, como la peor persona. Ahí también en las áreas de las instituciones públicas también, que se les vulneran sus derechos, no solamente hay las vulneraciones en el ámbito, hay los acosos laborales, las presiones y tantas cosas que nosotros vemos cuando calificamos como vulneraciones.